Un instrumentalista ve su clarinete, ve su piano y el profesor le puede decir, mira los dedos no están bien o no está bien, pero nosotros los cantantes no vemos a nuestro instrumento. Raquel Cortina, cantante y pedagoga de la Universidad Estatal de la Florida, fue una de las invitadas al concurso centroamericano de canto lírico. Esta actividad se celebró por segundo año en la UCR. Este es un concurso de canto lírico para cantantes profesionales o en vías de serlo de toda la región centroamericana y pues es un concurso que permite potenciar los talentos de estos cantantes que nos visitan de todo Centroamérica. Durante este concurso se imparten clases maestras, charlas y talleres abiertas al público y a los participantes. Con una explicación sobre la anatomía de los órganos que participan en la proyección de la voz y consejos básicos para protegerla, la cantante y pedagoga Raquel Cortina presentó una charla sobre el cuidado de la voz. Siempre el cantante tiene que tener la parte musical, la parte artística, adelante de todo, pero tiene que saber para la técnica vocal, tiene que saber el funcionamiento de los órganos respiratorios, cómo se respira profundo. Paralelamente a las actividades se realizan las eliminatorias de los 27 concursantes procedentes de Honduras, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Ellos primero envían su aplicación para el concurso con dos videos, los cuales ve un comité especializado y elige quiénes son los ganadores, digamos, para participar en el concurso. Luego de eso tenemos una etapa donde envían su repertorio para el concurso y vamos haciendo diferentes eliminatorias. El concierto y la gala de premiación de los ganadores del concurso se realizó en el Aula Magna. Este año el primer premio fue para el barítono Luis Gabriel Quirós y el segundo para la soprano Nancy Varela, ambos participantes de Costa Rica.